Me llama por la noche, quiere fumar Me dice que no importa, la tienen cansada Por la forma en que me habla se quiere escapar Prepárate mi reina que te voy a buscar Y hacerte mía dentro de mi cuarto Confía en mi bebé, nadie se tiene que enterar Que yo junto tu cuerpo conmigo, mi amor, te hago sentir mujer Si yo soy ese gante, el que derrama tu cuerpo de placer Y hacerte mía dentro de mi cuarto Confía en mi bebé, nadie se tiene que enterar Que yo junto tu cuerpo conmigo, mi amor, te hago sentir mujer Si yo soy ese gante, el que derrama tu cuerpo de placer Besándote completa aquí encima en mi cama En mi cuarto eres un diablo, en la calle una dama Me procuras por la noche y dices que lo ama Por la noche yo te pienso, tu cuerpo me llama Hacerte las cosas que nadie te hace, sentirte completa mi mujer Subirte pa' la luna pa' nunca en la vida, mi reina dejarte caer Él no puede hacer que te sientas como una diosa mojando tu piel Si yo soy ese hombre que te habla al oído y te hace enloquecer Y hacerte mía dentro de mi cuarto Confía en mi bebé, nadie se tiene que enterar Que yo junto tu cuerpo conmigo, mi amor, te hago sentir mujer Si yo soy ese gante, el que derrama tu cuerpo de placer El aroma en tu cuerpo me tiene en un vicio pensando en cómo me drogué En las noches que pasamos junto a mi cama deseando tenerte y aquí te tendré De las veces que yo te besaba completa, te sonrojaba y toda te mojó Nunca olvidaste como me pedías, yo te complacía, nunca me quité De las veces que siempre te hice, la muerte en mi cuerpo no miento Nunca lo borré recordando el olor a la victoria con tu baby doll Te lo juro, nunca lo taché Te deseo tanto aquí en mi cama que pienso a tu aroma de diosa Te quiero comer y por fin ya te tengo conmigo Quítate la ropa que dentro de ti moriré Y hacerte mía dentro de mi cuarto Confía en mi bebé, nadie se tiene que enterar Que yo junto tu cuerpo conmigo, mi amor, te hago sentir mujer Si yo soy ese gante, el que derrama tu cuerpo de placer Y hacerte mía dentro de mi cuarto Confía en mi bebé, nadie se tiene que enterar Que yo junto tu cuerpo conmigo, mi amor, te hago sentir mujer Si yo soy ese gante, el que derrama tu cuerpo de placer Añelito la voz de la calle, wow Y a mi blaze Y a los productores con más disciplina enseñándole a estos chamaguitos Cómo es que se manejan las voces El más duro de las voces Demostrando la versatilidad que puede existir dentro de la mente de un ser humano Si la necesidad de que nadie no las tenga que dar Si, de que nadie no las tenga que dar Porque ya nosotros la tenemos, gracias a Dios La verdadera calidad El núcleo No vamos a fallar No vamos a parar, amén